ok este es el vídeo número 454 del curso de java en el vídeo anterior establecimos esta instrucción bueno prácticamente github copilot no la sugirió y nos ayuda a indicar que un jay table sólo permite la selección de una única fila podemos probar esa funcionalidad entonces ejecutamos la aplicación esperamos a que se compile y ejecute aquí está la ventana entonces servicios gestiones sólo se permite un elemento no se pueden seleccionar varios al mismo tiempo aún así existe este problema dice el elemento no se puede convertir a string donde ocurre eso en la línea 345 entonces get value at retorna un object entonces a ver si esto es posible si obtenemos la representación en texto de ese object intentemos nuevamente ejecutamos esperamos ahí unos segundos ok servicios gestiones seleccionamos seleccionamos aún existe error ya no ya no existe error y lo que podríamos visualizar es que el aire y cambia según la selección y también cambia la descripción concentrémonos tanto en la fecha de entrega y la hora de entrega listo entonces actualmente cuando leemos servicios seleccionamos a través de esta búsqueda obtener servicio por id obtenemos para que fecha hora recepción un objeto que time stamp listo y ese se convierte a local day time ok podríamos obtener la fecha por un lado y en una variable y la hora en una variable distinta para poderlas asignar a esos componentes entonces a ver si aquí en el código en servicio frame hacemos lo siguiente local day time fecha hora entrega fecha hora entrega ok formate para obtener a ver de fecha hora entrega podríamos obtener un date no pero si podríamos hacer lo siguiente convertir local day time local day time a date entonces digamos aquí date fecha entrega y podemos utilizar date.from necesitamos importar son id este tu instance retorna un objeto instance de punto time y ese objeto date es la clase que está en java punto útil entonces al componente a ver tenemos un componente date servicio fecha entrega punto set date ya está ya está quiero probar que efectivamente tenga ese efecto el demostrar la hora y la fecha correspondiente servicios primero sería la fecha entonces seleccionemos este que es del 25 se pasa al 24 porque este es del 25 y porque aparece en rojo bueno no pasa nada tan tan aparentemente si funciona por aquí hay uno del 31 hay unos que aparecen en rojo serán porque son fechas ok bueno aquí ocurre lo siguiente la fecha la fecha de entrega se podría modificar pero esa fecha no está eh habilitada para entrega para a ver no es una fecha que esté habilitada para entrega porque no es una fecha permitida las fechas permitidas son eh básicamente de la actual en adelante cualquier fecha mayor o igual a la actual por eso quedan rojo mientras que la del 31 quedan el color normal ya veremos cómo atacamos ese problema por el momento enfoque monos en en obtener los valores tenemos un campo de texto que básicamente nos permite mostrar la hora la hora digamos aquí de obtener desde desde fecha entrega solamente la la hora como una cadena de caracteres hora entrega sería así tenemos la cantidad de horas y la cantidad de minutos y ese texto de que este servicio ese será el texto de este campo JTEXPL ejecutamos una vez más servicios gestiones seleccionamos esta que es aparece son las 2 de la tarde esto es las 15 vaya tiene una hora distinta quiero mirar la base de datos a ver para la última que se creó que es la 8 del 31 escribimos las 10 de la de la mañana 10 de la mañana y aquí aparecen las 5 algo está mal ok qué puede estar ocurriendo haré lo siguiente voy a colocar aquí un breakpoint y ejecutaré la aplicación en modo depuración detenemos y volvemos a ejecutar servicios gestiones están a ver voy a seleccionar esto vamos a ir hasta el editor el objeto fecha hora entrega dice que tiene las 5 y en la base de datos cómo está ahí hay un comportamiento extraño en la base de datos a ver están las 10 10 de la mañana mañana las 10 las 10 horas y lo que obtenemos son las 5 porque y el objeto da esto quiero verificar cómo es la lectura en el en acceso datos dice que es un get time stamp qué tal si está este valor que se obtiene de fecha hora recepción quizás a ver la diferencia tenga que ver con un meridiano distinto que está haciendo la lectura en un meridiano distinto dentro de servicio frame decimos zona este son system default podríamos indicarle por ejemplo un zone id hay manera de buscar esos valores que otra opción hay offset le pudiéramos colocar la que él está utilizando es system default tendríamos que aquí dice cot colombia time algo está mal porque la convierte tenemos que averiguar en qué en el modelo cuando creamos el campo de fecha hora entrega fecha hora recepción a ver tanto por aquí ahora una forma de indicar un valor hay como una conversión intermedia porque lo que sí podríamos hacer para remediar ese problema es que en esta parte donde se está utilizando que get time stand tendríamos que ver el funcionamiento de este método voy a buscarlo en en internet a ver dónde está la ventana que usamos para efectuar consultas aquí está voy a cerrar esto aquí voy a puntuar y buscamos que time están he java tán tan tan esa ese objeto que se está quedando aquí es un Risou set para hacer la búsqueda más específica estos son ejemplos GetTimestamp, CloneCalendar, ResultSet voy a aumentar el tamaño del texto los métodos GetTimestamp y básicamente estamos utilizando el nombre de la columna, la etiqueta obtiene el valor de la columna designada de la fila actual del objeto ResultSet como un objeto Timestamp.seql desde el paquete principal Java Java.seql.timestamp pero, ¿qué pasa con esto? tendríamos que estudiar la clase Timestamp a ver que es esta dice que es una envoltura delgada alrededor de java.util que permite a la API de JDBC identificar esto como un valor Timestamp de SQL agrega la posibilidad de mantener a ver la parte fraccional de segundos el valor de segundos fraccional de Timestamp a ver a ver a ver dice 19 será por la cantidad de caracteres aquí son 10 10 aquí son 6 más 3 19 ok tan tan dice algo respecto a dice algo respecto a la zona horaria a la zona horaria esto entonces escribamos aquí sería un método utilitario si dejémoslo utilidad punto fecha password fecha a local del time pasamos ahí lo que se lee de la base de datos entonces podemos convertir esta función aquí create métodos en esa clase y ya escribir a ver que nos sugiere github copilot esto estaría bien entonces ejecutemos a ver que pasa a ver si nos ayuda con el tema de la hora esperamos unos segundos aquí está servicios gestiones seleccionamos una hora digamos esta que es fecha hora entrega 10 de la mañana siguen apareciendo las 5 vale entonces revisaremos en el video anterior a ver que ocurre siempre la diferencia es por 5 horas aquí son las 10 y 21 aquí quedan las 13 bueno ya veremos cómo resolvemos ese caso antes de terminar agregaría aquí un commit que diga intento de conversión de horas desde SQL a Java control enter control p genial al final 7 antes de pasar 2 ¡Gracias!